Hola, soy de vuelta en Call of Duty Mobile y en esta ocasión vamos a ver el evento especial que tenemos en un modo de juego en Battle Royale que es una especie de campaña y que vamos a estar jugando, todo esto conmemorativo al tercer aniversario del juego así que vamos rápidamente al Battle Royale Ok, ¿se viene cinemática? ¿Puiste estar hablando? Pero comentan Por cierto gente, creo que escucharon ahí la voz de alguien más venimos con un suscriptor, Lightyear, que nos unió y vamos a hacerlo entre los dos el evento este, vamos a ver qué tal A ver si no nos la meten con vaselina ¿Eh? Pues sí Ok, va Oye, está chido, el Helicarrier, ahí arriba de los Vengadores ¿Ese? Ok 9 eventos del Fortnite Oye, que hagan esto más seguido, o sea, está chido esto Pero La temporada estaría bien un evento así, ¿no? Había maltratado el mando de la Play, pero No te jala A todo esto llevamos la skin genérica, ¿no? La del PTL, ¿no? No, yo te veo con tu skin Sí, yo te veo con la skin del PTL Ah, no, pero así Con la de esto Ah, miren, nos podemos subir arriba del carrito Se supone que nos están contando Es que sí, hay mucha gente por aquí Me están contando algo Y ponernos a leer subtítulos como que no Tampoco, ¿verdad? Tenga, cuidado, es un chino A la madre Te empuja el carrito este, ¿eh? Si te pones en la parte de enfrente, te empuja Sí No, pero están duros, ¿eh? Aguantan bastante El autobús de tránsito Si por lo menos se hubiera parado Oye, si hubiera hecho ¿Qué? ¿Cinemáticas? ¿Otra vez? ¿Cómo que reparación? El helicarrier Skycarrier, pues Copiadísimo, ¿no? Se lo copiaron a los vengadores A mí lo único que esto me recuerda Es lindos a un barco Y como se caiga al agua Y nos flotó Y se veía irónico Oye, ¿por qué? ¿Por qué tenemos un lanza poder? ¿Qué no puede? Ah, sí, sí Ajá, sí, es cierto Se puede usar Pero no hay nada que destruir ¿Vienen drops? A ver No, pero lo puedes lanzar a estos Ah, bueno, eso sí Están las cajas de suministro por aquí Pero es que no le quita mucha Ostras Me llevo la RPD ¿O el golear? Está el golear Uh, ¿qué? Me la llevo yo Sí, está el golear El golear Va Tiene jetpack Un purificador Ok Ya está mal ¿Tiene un poder? El purificador No, el purificador no es infinito No, no, no Qué mal Qué mal Qué mal Es que es mejor Y tampoco hace mucho daño el golear Es que es más divertido Es que es más divertido cuando estás haciendo puntos calientes para conseguir un nuevo arma Sí 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 Y el sobrecalentamiento que tiene Es que uno pensaría, ¿no? Que tiene mucho daño Pero realmente no Mucho daño Mucho daño Todo lo mismo lo ha dicho No tiene Pero decente por lo menos Y tiene Este por lo menos tiene una habilidad especial que es como un jetpack pero Ah ¿Puedo atacar en el aire? Aquí no podemos Sí Tenemos blindaje infinito Sí Sí Interesante Oye, el avión ese nos podemos... No hay aviones, ¿verdad? O sí Hay unos que están sobrevolando pero no sé Sí, 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 pero no sé si se puedan manejar Estaría cool Pero... No vi ninguno También se metió al carrito Esto parece más una escolta del modo zombies Sí, reciclaje total Salvo que los zombies por lo menos tienen armas Sí Que... No sé qué van a agarrar un bomb Con poner a Atlas como... Como villano, ¿no? No sé por qué del... No sé ni nada Creo que Atlas se volvió villano, pero... Porque la gente... Porque los creadores no decidieron Ok Oye No tenemos el helicóptero ya Para usarlo Pues... Estaría genial, ¿eh? Igual... Igual y luchamos, no sé, contra el... Contra el helicarrier con aviones Oye, estaría... Estaría genial eso, ¿eh? Creo que podemos usar la torreta Sí Tiene una especie de... De super salto El traje del Goliath Pero no... No veo que sirva para mucho La torreta no hace bastante daño Pero... Te siento esta Hay tanque Hay tanque Un tanque por ahí Acaba de caer Con esta torreta la mato con un daño Es que también en la torreta esa es muy complicado pegar tiros, ¿eh? No, pues... Estoy atirando todos ¿Sí? Bueno... Aunque de estas personas tampoco es como que se muevan mucho, pues... Lo que pasa es que los bots tienen... Tienen ayuda de tiro Así que... Son más precisos Son más precisos Por no decir aimer Lo único que me han hecho Lo único que me han llegado a hacer Es por lo menos dispararme en un tobillo Voy a subirme al tanque, voy a subirme al tanque Después, si son varios, sí Ok, ¿no me puedo subir al tanque? Al tanque no, pero no puedo No puedo... No me puedo subir al tanque Ah no, reaparezco, reaparezco, reaparezco Me mataron los bots Sí, lamentable Muy lamentable lo sé Lo dije Pidor, que periodista en Latinoamérica Es que resisten mucho los bots, ¿eh? Aguantan mucho ¿Con armas normales? ¿Helicóptero? No sé si fue la PDW ¿Helicóptero activo? No, pero... Reventar revienta ¿Cómo que en conflicto? Decía helicóptero activo, no sé por qué Me pongo a quemarme Me voy a poner a quemarme Me voy a poner a quemarme A ver ¿Con el purificador? Dale, 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 préndelo Mátalos con fire No puedo, tengo el helicóptero Oye, sí, yo también A ver Ah, ok Creo que lo lanzaste tú, ¿no? Sí, sí, sí Vas tú Por eso no puedo lanzar el mío Ok, inter... Ah, se acabó Mira, ya Bueno, no estuvo nada mal Victoria Lo hacemos otra vez Para que consigas el helicóptero probarlo Nah, con una Con una baja Ok, Spectre es el... El malo, ¿no? Está genial que Spectre tenga la misma voz, ¿eh? Es la misma Es la misma Creo que hasta en español Tienen el mismo efecto Sí La skin legendaria La skin mítica Para que la compren ¿Eso es Odin? Eh... Carajo Oye, pues... Se llevaron todo el presup... Todo el presupuesto del modo zombie Se lo llevó en la cinemática esta, ¿eh? Pero merecido Sí Eh... Digo... No les hubiera costado nada Meter una cinemática así En el modo zombie Pero bueno Ok, ahora tocaría ir a Battle Royale Para ver dónde se explotó esta cosa, ¿no? El Helicarrier Vamos a caer entonces en el Helicarrier este, pirata Miren qué épico Vemos todos los primis Me encanta como lo vemos a todos con los primis Pero lo único que no veo Es a... O sea, Ale Me ves con la skin genérica, ¿no? Es lo divertido, es como... No... Te veo como... Con un taqueo, pero bugueadísimo Ah, ¿en serio? Es el cuerpo... Es como la cabeza de taqueo Ah, ok Pero después el resto... Por defecto Y si eso... Pues la katana al lado Nueva skin confirmada De taqueo Muy raro Nueva skin Taqueo Taqueo en la tercera mundial Este que lo ha puesto al caer Pusieron un estadio, ¿no? Campo de fútbol, sí Y... Institución de investigación Un tal Helicarrier Acá está Venga, vamos a... Vamos a lo de investigación Para crear una bomba atómica Pues... Creo que según la... El lore de... El lore de... De la temporada es eso Que están creando como una especie de bomba nuclear o algo así Nueva zona... Nueva zona... Nueva zona desbloqueada Ok, interesante Te imaginas que ahora explota la bomba atómica Y crean... Y aparece un nuevo modo zombies aquí Uff... Estaría genial, pero no creo Si podemos entrar a esto, ¿no? ¿O es pura fachada? ¿O es pura fachada? Aquí la fachada, pero... Creo que si es fachada, ¿verdad? No se puede meter... No podemos meter adentro Cayó alguien por aquí Estoy viendo a alguien bajando Sí, sí Ah, no, mira que por aquí se puede meter, pero... No, no, no... Bajar no Hay alguien adentro, ¿eh? Parece que alguien cayó por aquí adentro Ostras... Introducir código Introducir código Eh, 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 eh... Voy para allá, voy para allá Aquí, aquí, aquí Introducir código Introducir código 935 935 Error 115 Error 1 Aquí aparece para conseguir 1 Aquí pone 1 Eh... Esto es 1 1 Ok, entonces... 1, 3 1, 3 Ok A verlo poniendo 1, 3, 5 Pero... ¿Cuánto? ¿Cuál es? 1, 3, 2 1, 3, 2 1, 3, 6 3, 6 1, 2 No No A ver, Jason Si no tú ven... Ahí pone el código Que hacen molestando Eh, no se canta, no se canta, no se canta, no se canta Ok Aquí, 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 aquí Ah... Eso mismo Ahí están todos los códigos, pero... Ah... Voy, 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 voy para allá, voy para allá Ajá Que se me hace que tú ya lo hiciste Ah, ya Ah, es que son por colores, ¿no? Son por colores Rojo, seis Ok, verde, tres Ya, ya, ya Sí, el amarillo era el uno Ok Dale, dale, dale Amarillo Verde, rojo era seis Amarillo, uno Y verde, tres ¡Uy! ¡Ostras! ¿Eh? Solo... Purificador Se me iba a robar el purificador Digo, yo pensé, no sé, una skin o algo así Algo más épico Pero bueno, ok, un lanzallamas Ok, bueno Bastante loot, por sí Sí Un buen loot No nos vamos a quejar Sí Podría me haber dado yo que sea un puto arma mítica Sí Por eso te digo, una skin de arma o algo así Pero... Bueno, se agradece la intención, ¿no? La intención es lo que cuenta Iba a decir la Venomize De Ghost, pero... Ah, sí Bueno El diseño está guapo, pero... Podría ser la... Si quieres una de Atlas Podría ser el... ¿Cómo se llama? El cauterizador, ¿no? De... De los exo-zombies Aunque... Sí, sí, pero no hay nada más adentro, ¿verdad? No podemos bajar más Ah, mira, cartitas A ver A ver A ver Dada Ya Uf Wey Le ordenaron escribir algo bonito Y lo único que escribe es Dada Muy buena Muy buena No importa lo que... No Me acabo... Me acabo de recordar A un trabajo de clase Que era hacer un diálogo Y dice No No me importa Que Fred Diga ¿Qué? Ostras, que le puedo hacer daño a esta máquina A ver ¿Al robot? Sí Oye, sí Le puedo hacer daño al robotcito Ah Y pide paz Ah Cada vez que lo golpeamos Te da una carta Bueno Esto no No es tan bonito Pero, ok Hay que golpear al robot Para que no te coja Si sigamos utilizándonos Hacia la detalle Buena Vamos a sacarlo Ajá Hay que sacarlo Danos otro Danos otro Danos otro Está sacando otro Está pidiendo paz Ahí va Ahí va A ver quién la lee Ok Ay, qué bonito Terminamento del tercero aniversario Con nuestra experiencia de usuario Tenemos preparada Enrico Sí, sí Y la legendaria Y la legendaria gratis ¿Para cuándo? ¿Para cuándo la legendaria gratis? Para tres días Ok Acá hay otro robot Móvil Oscar A los tres años Tienes Eh 1095 días de edad ¿Qué? Elsa Ok What the fuck No, no sé Qué pedo con los desarrolladores Aquí hay otro robot Vamos ¡Judío! ¡A quemarlo mío! Me pasó un chiste, ¿verdad? Está bien irse directo a dormir Cuando estés cansado Por haber jugado el tercer aniversario Farra O ver, ver Estoy quemando personas Qué divertido Lo siento, judío Tú no has escuchado nada De cómo te matan Esconder huevos de pascua En el juego es divertido Espero que también se alegren Cuando los encuentren Ajá Y el easter egg En zombies ¿Para cuándo? O sea Mucho easter egg Mucho easter egg Pero ¿Qué pasó? Palpatos Acaba de escribir Mira, mira Este camuflaje Ah Es el legendario, ¿no? Sí Ok Mi modo Nikolai Te recordaremos Nueva zona O claro Sí Es el único que pudo sacrificar Sí Literalmente en la sala Se puso a beber Sí Ok Es un ruso Muy entrenado Para beber Como todo ruso Como todo buen ruso Me pierde Mierda Se acaban de abrir Esto para las clases Personalizadas Vamos a por los tíos Como quieran Aquí, aquí, aquí A ver Ojo Ojo El Jason se lo sabe todo Mira, ¿quién está pasando aquí? Hola Mira, aquí hay un robot Ah, es una Es como una Para crear armas, ¿no? Aquí hay un robot Ah, interesante Interesante Es como una Impresora, ¿no? Una impresora 3D Ok, nos vamos a morir La tormenta Sí, sí Nos vamos a morir ¿Dónde está la salida? Eh, no sé La estoy buscando también Ah, mira, aquí Corren, 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 corren Sí, llegamos, sí, llegamos Nos faltaría el estadio, ¿no? Bueno, ya para la siguiente Le damos en el estadio Tío, me pongo a avanzar Y de repente Me choco con él Oye, Jason ¿Te mueves? Espera, espera Déjame subir Dale, dale ¿O si no ve por él? Vamos, por ahí Puedo asegurar Que estoy en primera persona Y voy a conducir Como un fruto Jason Subete, Jason Subete al auto, hijo puto Jason ¿O no? Marino Creo que... FK, ¿no? Jason Nos lo llevamos golpeándolo Con el coche Eh, creo que vamos a morir nosotros De modo, Jason Hombre caído, Richtofen Se tuvo que sacrificar Mira, como en Blob de Death Referencia Y dice que arralo Recordar más Qué bueno que esto es un ciclo Qué malo que vamos a morir Oh, no Corre Estoy muerto Me morí No No No, Nicolai Nicolai, Nicolai, Nicolai Salva la partida No, si morimos Qué carajo Ok Videos de calidad Por cierto, gente Los que estén viendo esto Videos de calidad Contenido de calidad Nicolai se salvó Nicolai, tú puedes Dale Confío en ti Ah, mira, Jason Volvió Si no te expulsamos De la partida Sé que me oyes, Nicolai Y si no ganas Te sacamos de la partida Y unimos a otro Así que Más te bane Que lo hagas bien Sin presiones Sin presiones Sin presiones Sin presiones Nada más Te quitamos Tres riñones Y dos ojos Te baneo Y ya no Te quito de la lista De amigos Pero sin presiones Tú, tú, tú Tranqui Sin presiones Solo secuestramos A tu familia Y se la damos A lo largo Sí, también Tú puedes Tú puedes, Nicolai Solo te quedan dos Dale, dale, dale A fuerza La del campero Muy buena No, son tres En partida, ¿no? Un golead Y otro Ahí lo tienes Ahí lo tienes, Nicolai Sí se puede Sí se puede Sí se puede El reno alto A fuerza No, no, no Se va La torreta lo vende Porque es la de Que tiene que usar Él, ¿no? Manual Ah, mierda Se murió Ah, no, coño Sí está vivo Está vivo, está vivo Uy, más que tiene Legendaria Lanzame la granada Que eso sí que le deriva Buena, 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 buena Buena, buena, buena No, Nicolai Te mataste Con tu granada Por la habilidad De Última batalla Buena, Nicolai Buena, ok Le sigues La siguiente partida Le sigues Le sigues Bueno, pues entonces Esta partida Ahora sí Vamos a intentar Jugarla serios Y tratar de no morir Y dejar a Nicolai solo Porque él es el único pro Del modo Nosotros Pues No mucho ¿Qué digamos? Y Vamos a explorar También la última Nosotros morimos Por tormenta Como pendejos Sí Aquí estamos siguiendo Ok, Jason ¿Te sabes el secreto De aquí del estadio? ¿O aquí no hay easter egg? Oye No Bueno No 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 He de suponer Que estamos en un campo De fútbol Por lo tanto Debe de haber balones ¿No? ¿Qué les ha parecido El evento de aniversario Hasta ahora? Decente ¿No? Nadie Bueno, ok Ok, ignorenme Nadie No hay problema No hay problema Solo les digo Que los puedo eliminar A todos ¿Eh? No, o sea Los puedo banear A todos No, o sea Los puedo banear A todos No, o sea No, es que Es que no sé ¿Por qué ¿Por qué pusieron fútbol? O sea ¿En qué cabeza Les dio poner fútbol? No sé Oye, ¿se me escucha? Sí, se te escucha Un poquito cortado Pero se te escucha Ah, que son Que yo estaba diciendo Que decente Battle Royale Se pondrá muy divertido Ah, bueno Bueno Te diré Así así como que diga Súper divertido La El Oye, hay un dron aquí El partido de fútbol Aún no ha comenzado Cuenta regresiva Ocho días O sea que va a haber Un partido de fútbol ¿Será que pongan A A Messi Neymar Y aquí O sea, los Como Yo qué sé Bots Creo que estén aquí Moviéndose ¿Sabes? Como los conciertos Que hacen en Fortnite ¿Será posible? Sí Podría ser Ok, interesante Interesante Entonces Dentro de ocho días Volvemos Ok, me subí al golead Tiene una habilidad Secundaria el golead Que no entiendo Todavía para qué es ¿Será un Jepard? Nada más, ¿verdad? Es que Cuando estuvimos jugando En En el evento Como que marcaba objetivos Yo pensé que Lanzaría como misiles O algo así Pero Creo que estaría demasiado roto Eso, ¿no? Oye Hay un robot Hay un robotito Flotando Carnal No te puedo ayudar No se destruye, ¿verdad? Pobrecito ¿Quién está en Están en pelea? No, es que Hay un robot Flotando Hay un enemigo ¿Esto que está marcando Aquí al lado mío ¿Es un tanque o qué es? Sí, creo que sí Es un tanque, ¿no? Oye, oye El golead está Está potente Está potente Parece que no Voy para allá Eso no era 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 Juggernaf No tomé pH de flot Pero yo Que faltó Oye, el golead está Muy roto ¿Sabes también Que puedo hacer? Es como Espera, espera, espera No, no No te bajes No te bajes Que lo están destruyendo Ah, mira Ya sé cómo funciona Ya sé cómo funciona Lo del salto Ya lo descubrí Es como Como los zombies de Warzone Que dejas presionado Y saltas más alto Eh, vaya ¿Ya ganamos? Ah, mira Buena Victoria Ok Perfecto Gente, pues ahí lo tuvieron Esas fueron las nuevas adiciones Que tenemos en el Battle Royale Por el aniversario De la temporada Bueno, el tercer aniversario Y pues no estuvo mal O sea, tienen cositas nuevas Pero pues No es la gran cosa Creo yo No sé ustedes qué opinen Déjenmelo en los comentarios Y Un saludo para Liger Jason Y Nicolai Que me ayudaron a grabar esto Un saludo Despídanse ¿Algo que quieran comentar Antes de terminar esto? Esto Claramente no ha sido suerte Todo está Permanentado Exacto Sí Claro que sí El plan Fue de Nicolai Por cierto Por si lo preguntan Y quien diga lo contrario Es francés Exacto Bueno Ok Bien Jason ¿Algo que quieras agregar? Bueno Jason dice que está muy emocionado No lo pueden escuchar Pero dice que está muy muy emocionado Ajá Así que bueno Nicolai También está bastante emocionado Así que Sin más Muchas gracias por ver Y nos vemos en la próxima Que Por cierto Tenemos que ver La cuestión del partido Que va a haber un partido Así que Vamos a regresar Van a regresar Regresarán los primis Los primis volverán Muchas gracias por ver Y nos vemos en la próxima Adiós Célula ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!